Consigue mejores resultados en tus estrategias en internet con estos 5 Marketing Snacks. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué grabamos y tenemos un segmento llamado Marketing Snack de vídeos de un minuto? Señores, TikTok acostumbró a la persona a máximo consumir un minuto. Reels acostumbró a la persona a consumir máximo 30 segundos. Las personas quieren entrar a redes sociales a entretenerse, a divertirse y a aprender, a sentirse más culto. Este segmento, cuando nosotros lo comenzamos a sacar, yo apenas tenía engagement. Mi equipo estaba pilma, está dañando el engagement. Y yo le dije, tranquilos, nuestra audiencia no está acostumbrada, pero iremos creando nueva audiencia y nuestra audiencia se acostumbrará a poder educar, a poder ser muy directo en solo un minuto. Una cosa te voy a decir, te recomiendo encarecidamente esta estrategia. Tú no te imaginas todo el alcance y toda la parte de conexión que nos está ayudando con la audiencia. Así que comienza a probar vídeos de un minuto donde tú salgas en cámara o son vídeos de un minuto mostrándole detrás de cámara tu negocio y siempre intentando aportar a tu audiencia. Resetea tu cuenta de Instagram. ¿Estás cansado de no conseguir grandes resultados? Insiste si me dices, ya, ya he cambiado, estoy aportando contenido de valor, pero aún así no se reacciona. Lo primero que te voy a recomendar es intentar limpiar todas esas cuentas fantasma, cuentas de esas que tienen perfiles y fotos falsas, porque necesitas limpiar para que el engagement no lo veas tan poco alterado. Y lo segundo que te voy a recomendar, y sé que suena drástico, es que pares de publicar. ¡Para! Dura dos o tres semanas sin publicar nada, ni en las historias ni en el feed. Tómate el tiempo de analizar cuáles fueron los contenidos que mejor funcionaron para crear un nuevo plan e ir despacio. Tres posts a la semana. Y hacer posts que fomenten los comentarios, porque necesitas realmente conversaciones. Agregar stickers en las nuevas historias que vayas a publicar para fomentar las interacciones genuinas. Esa es una de las mejores recomendaciones que te puedo dar. Cuando lo hemos hecho por carga de trabajo, parado una cuenta y hemos retomado, siempre nos ha funcionado mucho mejor. Vamos a conocer mejor al cliente al que nos dirigimos. Hay un ejercicio súper poderoso donde puedes tener una silla, puedes comprar una silla de mentira chiquitita, y puedes tener varios, diferentes colores, imaginándote cada uno de tus tipos de clientes. Pero al imaginarte cada uno de esos tipos de clientes, ¿cuál es el ejercicio que yo hago? Yo le pongo nombre y apellido y pienso en un cliente actual que cumple con esas características. Y me hago varias preguntas. ¿Qué problemas y deseos tiene? ¿Y cómo yo se los puedo solucionar? Realmente, ¿qué tipo de contenido le gusta consumir? Si es más de vídeos, si es más de infografía, si le gusta venir un live, si le gusta venir un webinar, o si le gusta leer entregables, PDFs, etc. Luego, ¿qué medios de comunicación utiliza para estar actualizado? ¿Qué periódicos lee? ¿Qué blogs lee? Y por supuesto, necesito los datos demográficos. Necesito saber si es hombre o mujer, qué edad tiene, qué estudios ha tenido. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a poder conocer mejor a la persona a la que nos dirigimos. Así que ya sabes, el ejercicio puede tener varias sillas de mentiras de juego que te ayuden a hacer un mejor marketing para esa audiencia. ¿Qué necesitas para un buen vídeo de venta? Para poder conectar con tu audiencia y dejar clara tu oferta, lo que estás vendiendo, que se vea atractivo. Podemos poner realmente para quién es, para quién no es, el desglose de lo que incluye, los resultados que tus clientes van a conseguir, beneficios y características, testimonio de las personas, valoraciones, comparar tu programa, tu producto, tu servicio con otros, la presión que haya por tiempo o por cantidad, la garantía que vas a tener y sobre todo los bonos o aquellos regalos especiales para los que tomen acción inmediata. Y por supuesto, al final, deja ya cómo romper las principales objeciones. Ah, no tengo dinero, tenemos pagos a plazos. Esas son algunas de las ideas que te van a ayudar cada vez que hagas un vídeo de venta vendiendo tu producto, tu servicio o tu producto físico. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú serías cliente de tu propia marca? Porque si es así, tienes ya mucho ganado al momento de anunciarte en campañas de publicidad en Facebook y en Instagram. Quizás no lo sepas, pero si vas a la parte de configuración en Instagram, vas a poder ver realmente cuáles son los intereses con los que te tienes segmentado Instagram. No todas las cuentas aparecen, pero aparecen. Y otra opción también importante es que en Facebook podemos entrar en preferencias, en la privacidad y podemos ver las marcas a las que nosotros nos hemos suscrito y hemos interactuado en anuncios y sobre todo, todos los intereses con los que nos segmentan. ¿Qué nos da esto? Una gran base para una buena investigación y para elegir buenos intereses al momento de segmentar. ¡Gracias!